La primera pregunta formulada por Jennifer fue ¿A qué edad voy a morir y de qué? Hola mis demonios, ¿cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren maravillosamente bien. Bienvenidos a este especial de Halloween. No saben las ganas que tenía de estrenar este video porque es la apertura oficial del mes de Halloween, del especial de Halloween acá en el canal. Si me escuchan la voz un poco fañosa es que tengo gripe, me dio una gripe horrorosa, no es COVID por cierto, pero sí una gripe espantosa. Entonces pues estoy como recuperándome, amor. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí con el especial de Halloween que la verdad a mí me tiene muy emocionada. Como vieron, la intro es la intro oficial de Halloween, la intro antigua de Halloween que a mí me encanta, siempre me ha encantado y a ustedes también. Como vieron en el título, el día de hoy les traigo un video muy tenebroso. Les voy a hablar sobre varios casos de personas que jugaron a la ouija y luego de hacerlo fallecieron en circunstancias muy extrañas. Recuerden que allá abajito hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Por favor suscríbete si aún no lo has hecho, comparte este canal y dile a tus amigos o a tus familiares que se suscriban para que seamos muchas más personas en esta familia paranormal. Como ya saben, vayan a la cocina, busquen algo de comer, apaguen las luces de sus habitaciones, pónganse cómodos, colóquense auriculares y vean este macabro y aterrador video. Muchas personas hablan de la ouija y de lo maligna que es. Otras no creen mucho en ella y dicen que todo es simplemente su gestión. Lo cierto es que por muy creyentes o incrédulos que seamos, tras jugar la ouija, a muchas personas les han pasado cosas horribles, incluso han llegado hasta la muerte. El día de hoy les voy a contar varias historias reales de personas que han jugado a la ouija y luego de esto han fallecido en circunstancias muy extrañas. ¿Casualidad o no? No lo sabemos. Sacan ustedes sus propias conclusiones. En diciembre del año 1972, una joven de 16 años llamada Jennifer Lyon se reunió con una amiga a la cual le gustaba mucho jugar con cosas del más allá. A dicha niña le regalaron un tablero de la ouija, así que decidieron jugar con esto. Cuando Jennifer llegó a casa de su amiga, corrieron directamente al ático de la casa para jugar con el tablero. La primera pregunta formulada por Jennifer fue ¿A qué edad voy a morir y de qué? El oráculo comenzó a moverse, primero fue al número 1 y luego al número 8, formulando el número 18, diciéndole así que iba a morir a los 18 años. Luego, el oráculo empezó a moverse de nuevo, formulando una palabra, y dicha palabra era estrangulada, queriéndole decir así a Jennifer que moriría estrangulada. Al principio las dos jóvenes se asustaron, pero luego comenzaron a reírse y dijeron, bueno, esto es solo un juego. El 28 de marzo de 1974, dos días después del cumpleaños de Jennifer Lyon, encontraron el cadáver de una joven. Dicha joven era Jennifer. Lamentablemente fue violada y estrangulada, y su cadáver fue encontrado en un parque cerca de su casa. Tristemente, nunca se encontró al asesino. La noche de Halloween de 1980 en Illinois, Estados Unidos, ocurrió un suceso estremecedor. Dos jóvenes de la localidad, llamados David y Brian, habían asesinado a uno de sus amigos y dejado gravemente herido a otro. David y Brian eran dos jóvenes aficionados de lo oculto y lo satánico, así que la noche de Halloween decidieron organizar una sesión de Ouija junto con dos amigos más. En mitad de la sesión, David y Brian comenzaron a escuchar una voz horrorosa que les estaba ordenando que mataran a los otros dos chicos que les acompañaban. Dichos jóvenes cumplieron la orden. Uno de los chicos recibió 12 puñaladas y el otro 4. David y Brian fueron condenados a cadena perpetua y enviados a dos centros penitenciarios diferentes, en puntos diferentes para evitar el contacto entre ellos. En diciembre del año 1985, estos jóvenes David y Brian aparecieron ahorcados en sus celdas. Aunque estaban separados por cientos de kilómetros, habían muerto de la misma manera y estaban en la misma posición. Ambos se habían ahorcado con las sábanas de sus camas amarrados a sus celdas. Cuenta la leyenda que aquella voz fue la que les ordenó hacer esto. Porque lo raro es que estaban en dos centros penitenciarios diferentes y no tenían contacto como para morir de la misma manera. En el año 2000, en la Universidad de Arkansas, en Estados Unidos, tras las clases, varios jóvenes decidieron ir a la biblioteca a jugar la ouija. Una de las jóvenes, llamada Brenda, fue la que comenzó la sesión y su primera pregunta fue ¿A qué edad voy a morir y de qué? La misma pregunta que formuló Jennifer. El oráculo comenzó a moverse. Primero fue al número 2 y luego al número 6 formulando el número 26 queriéndole decir así a Brenda que moriría a los 26 años. Luego empezó a moverse nuevamente y formuló una palabra que a ella le causó mucha tristeza. La palabra formulada por el oráculo fue anorexia. Esta joven, desde hace algunos años, ya sufría de esta enfermedad así que se sintió, la verdad, bastante triste cuando lo leyó. Brenda en ese entonces tenía 19 años pero 7 años después, a sus 26 años, lamentablemente la joven falleció de un paro cardiorrespiratorio debido a su enfermedad. En el año 2006 ocurrió un suceso en Venezuela, casualmente, el cual estaba directamente relacionado con la ouija. Una joven de 15 años llamada Alejandra había perdido a sus padres en un accidente de tráfico. La joven, muy triste y devastada, decidió contactar con sus padres a través de la ouija. Alejandra invitó a un grupo de amigas a una casa abandonada y cuando las tenía allí les comentó que, bueno, que ella quería jugar a la ouija porque quería contactar con sus padres y necesitaba la ayuda de sus amigas. Cuando empezó la sesión, lo primero que preguntaron fue si estaban tratando con un espíritu bueno o un espíritu malo. El oráculo al principio estaba quieto, no se movía, pero unos minutos después comenzó a moverse. Primero se fue a la letra A, luego a la letra L y luego a la letra I, formulando el nombre de Ali. En ese momento Alejandra entró en desesperación y empezó a llorar. El oráculo no paraba de moverse y comenzó a formular la fecha de la muerte de sus padres. Lo más aterrador de todo es que luego formuló una inquietante frase que decía hemos venido por ti. La joven entró en desesperación y salió corriendo abandonando la casa. Justamente cuando Alejandra estaba saliendo a la calle, un camión de mercancía estaba pasando por allí y la atropelló causándole la muerte. El 20 de noviembre del año 2007, un grupo de jóvenes apasionados del misterio se fueron a una casa abandonada a jugar la ouija. El joven que organizó la sesión formuló la primera pregunta que era ¿Hay alguien que no quieras que esté aquí? El oráculo comenzó a moverse señalando las letras de los nombres de tres de los cinco jóvenes que estaban en dicha casa. El tablero les dijo que se fueran y eso hicieron. Se dirigieron a un descampado que estaba cerca cuando de repente escucharon un ruido fortísimo y ensordecedor. Miraron hacia atrás y se percataron de que la vivienda se estaba derrumbando, sepultando así a los dos jóvenes que quedaron en la casa junto con el tablero de la ouija. ¿Casualidad o no? No lo sabemos, pero estas cinco historias son muy pero muy macabras y perturbadoras. Siempre les he dicho a ustedes que tengan mucho cuidado con este juego porque no es nada bueno. Tengan mucho cuidado y si en algún momento un familiar, amigo, conocido o quien sea les dice para jugar a la ouija, díganles que no. Déjenme saber allá abajito en los comentarios qué piensan ustedes acerca de estas macabras y misteriosas historias. A mí, la verdad, me llamaron mucho la atención y sabía que a ustedes les iban a gustar. Ya saben que estamos en el especial de Halloween, así que por favor déjame tu like, tu comentario y por favor comparte este video para que muchas más personas lleguen a esta familia paranormal. Recuerden que si quieren que cuente sus experiencias paranormales acá en el canal, deben enviarme un correo electrónico a este correo que les voy a dejar acá en pantalla que es tcblogsparanormal arroba gmail.com También se los dejo allá abajito en la cajita de información. Pueden enviarme en el asunto el nombre que ustedes quieren que yo le ponga a dichas experiencias. Les he dejado mis redes sociales a lo largo de este video. Tengo Instagram, Twitter y TikTok. Vayan a seguirme que también subo contenido paranormal en esas plataformas. Les mando muchísimos besos intergalácticos y de caramelo. Y nada, ya saben que nos vemos en otro misterioso, macabro y aterrador video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!